¡Hola mundistas! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo la reseña de ¿Quiénes solíamos ser por Abba Delaira? Este libro está contado desde dos puntos de vista, el de una madre y el de su hija pero los puntos de vista no suceden al mismo tiempo, sino que por un lado tenemos el de Marilyn, que es la madre que nos cuenta su historia cuando tenía 17 años, por lo que podemos asumir que todo transcurre en el pasado, y por el otro lado tenemos el punto de vista de Angie, que es la hija que nos cuenta la historia en el presente, cuando tiene 17 años dejando todo eso en claro, la historia comienza con Angie emprendiendo un viaje en auto para encontrar a su tío quien según le había comentado su madre, había muerto en un accidente de auto junto con su padre a quien nunca llegó a conocer, entonces a través de los diferentes puntos de vista podemos ir armando lo que realmente sucedió, nos podemos ir enterando de cómo se dieron las cosas por lo que cuando leemos a Marilyn, vemos más que nada cómo fue la relación con el padre de su hija y qué fue lo que pasó en realidad para que todo terminara siendo como terminó siendo y cuando leemos a Angie, por el contrario, podemos ver el presente de su madre y de paso seguirla a ella por esta búsqueda de la verdad realmente es una historia muy muy interesante por un lado tenemos a Angie, quien como ya he dicho nunca conoció a su padre por lo que durante toda su vida se ha estado preguntando por qué era la única en su familia en tener un color de piel diferente Marilyn en este caso no es de mucha ayuda porque le resulta muy doloroso hablar de lo que pasó en el pasado por lo que casi nunca le dice nada sobre James, el padre de su hija, a Angie digamos que Angie no sufre acoso a lo largo de la historia por este detalle sino que más bien lo que la impulsa a buscar información sobre la familia de su padre es la búsqueda de su propia identidad esto queda claro sobre todo con los diálogos que mantiene con un personaje en particular que me gustó mucho, pero del que no voy a hablarles prácticamente nada porque quiero que lo descubran ustedes mismos cuando lean el libro Marilyn, en cambio, no tuvo ni una infancia ni una adolescencia muy buenas cosa que sí trató de darle a su hija sino que tuvo que vivir con un tío alcohólico sirviendo de proyección ella misma para los sueños frustrados de su madre quien quería que ella se transformara en una modelo exitosa cuando Marilyn lo que realmente quería era ser fotógrafa e ir a la universidad convirtiéndose de esa forma en una mujer fuerte, independiente y muy muy valiente es realmente muy interesante ver cómo la vida no siempre termina siendo como uno lo espera y creo que Abba supo reflejar eso muy bien en esta historia que me dejó completamente satisfecha y con muchísimas ganas de más los personajes son increíbles, todos tienen una profundidad impresionante hablando siempre de los protagonistas pero los secundarios no se quedan atrás para nada me encantó, sentía como si los conociera de toda la vida y eso hizo que sintiera la historia muchísimo más cercana cosa que yo al menos agradezco un montón haciéndole honor a la verdad tengo que admitir que mientras le guía me interesaba muchísimo más el punto de vista de Marilyn con Angie no llegué a conectar del todo pero aún así me parecía un personaje increíble lo que pasa es que todo lo que cuenta Marilyn transcurre en la década de los 90 en Los Ángeles y es todo increíble, maravilloso, me encantó y si vamos al caso la parte que cuenta Marilyn es la parte interesante de la historia aunque lo de Angie es sumamente necesario no voy a decir que no para ir cerrando puedo decir que es un libro para disfrutar no es de misterio ni nada por el estilo el hecho de que haya cosas un poquito predecibles por ejemplo yo lo pasé por alto porque el libro no se centra para nada en eso toca temas muchísimo más importantes, temas que ya han podido deducir por algunas de las cosas que vengo diciendo hasta el momento así que sí, última cosita que quiero aclarar antes de terminar con esto la ambientación es lo mejor que me pasó en la vida es hermosa no solamente por las descripciones que son completamente maravillosas sino por absolutamente todo es que ABBA te transmite a través de la comida, de la música, de la ropa de absolutamente todo el espíritu de los 90 en Los Ángeles y realmente se siente, es imposible no introducirte de lleno en la historia yo amé con locura y pasión, es una de las cosas que más disfruté de este libro y sí, en fin, es una novela muy muy entretenida estoy segura de que la van a disfrutar si les gustó Cartas de Amor a los Muertos denle una oportunidad a este libro que no se parece en absolutamente nada pero en mi humilde opinión es muchísimo muchísimo mejor por si se lo estaban preguntando, no, este libro no está en Argentina todavía se publica recién en enero del 2018 pero podemos ser llamados afortunados porque en Estados Unidos se publica un par de meses después, algo súper súper extraño y eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado mucho a pesar de los cambios de luz constantes que hubo durante toda la grabación es que a mí se me nubla de golpe cuando yo me siento a filmar en fin, si les gustó no olviden que puedan darle like, comentarlo y si no les hicieron suscribirse todas mis redes sociales están como siempre en la cajita de la descripción si quieren decirme cualquier cosa pueden usar los comentarios pueden hacerme comentarios sobre el libro me pueden hacer preguntas random me pueden sugerir que haga reseñas de otros títulos lo que ustedes quieran yo por mi parte me despido con un beso enorme y nos vemos si hay suerte el martes de la semana que viene adiós